¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un centro de mesa de Mickey Mouse que les va a encantar. ¿Qué ocupamos? Fomi diamantado rojo, negro, blanco, un palito de madera envuelto en curry dorado, curry rojo, un globito, puede ser más grande, más chico, como ustedes decidan, papel seda amarillo o papel de china, como le decimos aquí en México, una base para este centro de mesa, la que a ustedes más les guste. La mía es una de lámina roja y esponja. Y eso es todo. ¡Comenzamos! Vamos a tomar nuestro molde, es tamaño carta, lo vamos a pegar con pegamento blanco del descuelac de barrita, para que le sea más fácil recortarlo perfectamente. Lo vamos a recortar en fomi negro sin brillo, para poderle ir poniendo después todas las piezas recortadas aparte. ¿Dale cuenta? Lo recortamos una vez y después vamos a recortar cada pieza en fomi diamantado y en color piel, que es la carita. Vamos a recortar todas las piezas independientes, que sería el chor, los zapatitos, los guantes, las orejas, la carita en color piel, que le vamos a poner marcador negro por toda la orilla, le pegamos un nariz, vamos a hacer un medio círculo que va a ser la boca, y abajo del medio círculo, otro medio círculo para poner lo que sería la lengüita. Tenemos que dejar secar perfectamente el marcador para no manchar la carita. Lo mismo con los ojos. Ahí están sus moldes. Vamos a ponerle marcador y lo vamos a poner encima de lo que sería la nariz, que también le hicimos un medio círculo, y vamos a pegar los ojitos para ya pegárselos a lo que sería la carita. Y vamos a pegar las orejas, los guantes, los zapatitos. Vamos a marcarle los brazos con marcador de los lados, o pueden recortarlos también y que queden por encima pegados. Le ponemos un moño. Por la parte de atrás vamos a pegarle nuestra varita de madera que hicimos y que le pusimos curly. Eso es con el fin de que quede firme, porque ustedes no se la ponen, se va a doblar. Vamos a llenar toda nuestra base con papel de china o papel de seda, como ustedes lo conozcan. Y le vamos a poner el globo, lo que es el centro, que es el mici, y yo le puse el número 5, porque son 5 años, que por ahí también está el video de cómo hacerlo, que es un 5 de Mickey Mouse. Como ven, ya quedó listo nuestro centro de mesa de Mickey Mouse. Ya solamente le puse color en las mejillas y quedó listo. No olviden suscribirse a mi canal. Y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye.